Hola, buenos días futuros colegas. Bueno, me pidieron para comentar un poco lo que fue mi trayectoria. Yo me siento todavía, ya le veo a ustedes y me veo hace tiempo atrás. Realmente, transcurrir el camino de la agronomía, así como comentó Don Omar, es un camino largo, es un camino que tienen que definir ustedes desde hoy. La mejor etapa que hay en la vida, en la etapa de la facultad, hoy ustedes se van a hacer amigos de futuros colegas, de futuros profesionales. Tienen que tener en cuenta eso, o sea, mírense a su compañero, tienen que estar atentos porque son los que van a transitar ese camino que comentó Don Breno. La mejor etapa es la época de estudiantes. ¿No también? Me pidieron que pongan algunas fotos, les voy a comentar un poco mi ojadrida. Soy de San Juan, Guayra. Mi título, soy ingeniero agrónomo, estudié en la facultad de Coenau, Itapúa, la católica. Tengo una especialidad en marketing, también tengo una maestría de agronegosos. Eso también es importante para todos. Una vez que termine la facultad, tiene que buscar formarse más. Lo que dijo Don Omar, el inglés, es muy importante. Si yo llegué hasta acá, como dijo Don Omar, con el inglés va a estar mucho más lejos. También me falta la ingresa, la tenía vendida. Bueno, llegué a mentir que yo era el alumno más aplicado, que era el mejor alumno, pero justo está la ingeniera que me conoce. En la época de la facultad, entonces, no les puedo mentir. Esto es la facultad, es un cultivo de girasol. Pero la verdad, la época de la facultad es súper especial. Compartir con amigos es lo máximo, es la época que yo creo que uno nunca lo veía. Quedan estar preparados, o sea, realmente aprovechen. Están en la mejor etapa de sus vidas. Esta vez fue mi segunda escuela. Yo trabajé en el Fría, Centro de Investigación Agrícola de Capital Miranda, mi segunda facultad. Así como dijo Don Omar, uno sale de la facultad, don Breno dijo, sale de la facultad sin saber mucho. Realmente sabe mucho de teología, pero no sabemos mucho lo que es el campo, lo que es el trabajo, es decir. Esto también me hace recordar lo que les quería decir antes de mi presentación. Ustedes son futuros ingenieros agropecuarios. ¿Ustedes saben lo que es un ingeniero agropecuario? Yo les voy a decir, es el doctor de las plantas. Ustedes son doctores de plantas. Hay gente, escucho yo, veo en los medios sociales así donde dice, estudie ventas porque es lo que no te enseñó en la facultad. Y la verdad que no, no somos vendedores, ni se preparen para ser vendedores. Eso es una circunstancia. Ustedes tienen que ser los mejores técnicos. Eso les va a ayudar a vender. Porque si ustedes estudian ventas, van a ser buenos vendedores, pero buenos vendedores pueden ser un tipo de electroluca, o uno que hace calcente. Ustedes tienen que ser los doctores de las plantas. Tienen que prepararse para eso. Para eso están estudiando la comida. Lo están estudiando para ser vendedores. Bueno, esto es el CRIAS, Centro Regional de Investigación Agrícola. Aquí yo aprendí muchísimo. Después le llamó a mis hojas de vida. Bueno, también trabajé en otras partes, después le llamó a mis hojas de vida, pero el primer trabajo más largo que tuve dentro de mi carrera profesional fue Bayer, Bayer Pro Science. Trabajé como vendedor, o sea, me contrataron como vendedor, o sea, como asesor técnico de ventas, para la zona noreste. Y en cuatro años me asendieron como jefe de marketing. Eso también es importante, señores. Tenía compañeros mucho más viejos que yo, porque tenía más antiguos antes en la empresa. Pero tenían esa ambición, ese desafío, esa ambición de querer ser más. Lo que dijo don Omar, se quedaban en su zona de confort y se mantenían. Yo siempre quise ser más. Yo siempre quise apuntar a más. Yo creo que es una de las fortalezas que uno tiene, es mirar, buscar las oportunidades. Ustedes pueden. Todos pueden. O sea, cuando yo entré como jefe de marketing, no salía nada más. Absolutamente nada de marketing. Y comencé a hacer cursos, a ver por internet, y ahí ayer me pagó una especialización. Y yo me fui creciendo y conociendo lo que era el mercado de marketing. Y muchas veces, o sea, yo estoy pensando que el marketing era propaganda, era hacer carteles, y no, realmente el marketing es inteligencia de negocios. Es saber, como le dije hace poco, conocerles más a tu competencia que a vos mismos. Saber qué quiere el mercado, buscar los nichos del mercado, buscar dónde apuntar. Eso es marketing. Vos, si uno, si se apunta a todos lados, pierdes la fuerza. Pero si vos apuntas a un solo lugar, con el marketing, te fortaleces y podés estar a ganar en la batalla. Eso es marketing. Es fortaleza, es inteligencia, es estrategia. Es un complemento muy importante para el agrónomo que piensa crecer, piensa ser una propia empresa, o piensa trabajar en una empresa agrónoma. Es un complemento muy importante. Creo que, no sé si ahora curricular es la facultad, pero yo creo que debería ser curricular, por lo menos una introducción del marketing. porque es muy importante. Les cuento. Ok. Después, acá le iba a decir que era el mejor trabajo, que era mi ex jefe, que era el más dedicado. Pero, no lo puedo decir. Y la, me cagaba en el grado. Le dio a mi tipo así grande. Bueno, Don Omar fue mi jefe en Tecalpar. Realmente, también es una escuela donde aprendí muchísimo, ya que me hizo rotar en todas las áreas de la compañía. Empecé como marketing, justamente. Después pasé a desarrollo, después pasé a comercial, creo que en varias variedades. En varias regiones, aprendí muchísimo. Realmente, también les vuelvo a decir, miren las oportunidades. Ustedes son futuros, futuros, profesionales, y no se queden con una visión sola. Tiene que estar, tiene que tener ese hambre de crecer, es demasiado loco. O sea, hambre de crecer, es hambre de tener, bueno, de indagar, ¿qué puedo hacer más? Es que hace siempre lo que todo el mundo hace. Es difícil que se le vea como para surgir. Todos tenemos esa posibilidad. Te agradecemos. Bueno. Esto es una empresa también alemana donde trabajé. En BAF, entré en una etapa realmente, digamos, de expansión. Yo entré cuando éramos solamente tres funcionarios y trabajábamos súper bien con un solo distribuidor. Fue bien una orden de que teníamos que abrir, teníamos que expandir. Y fue una etapa difícil porque formé equipo, contraté gente, o sea, pasé el rol de solamente comercial, digamos, de administrar el país a formar un equipo. Y es lo que dijeron acá mis predecesores. Realmente formar un equipo, una alianza, gente que, que realmente te apalanca para arriba es demasiado importante. Siempre tiene que tener esa visión. Recuérdense de su compañero, recuérdense de alguien que le dio la mano, recuérdense de que un tipo es muy bueno en tal cosa. Pásenle la mano también. Esto es lo que nosotros queremos. O sea, recuérdense primero de esa gente, pero si no califica, tampoco no es porque es tu amigo y yo le voy a contratar. Tampoco porque es, me ayudó algún día y le voy a contratar. porque tiene que tener el perfil de lo que ustedes buscan. Ustedes tienen que decidir como líderes para armarlos. Next. Bueno, esto es mi trabajo actual. Estoy en una empresa multinacional china. Empecé como gerente comercial. También tuve que formar equipo. Eran cuatro asesores. Hoy estamos tres personas en la administración. Hoy estamos más de 20 personas. y estamos creciendo muchísimo en lo que es participación de mercado. Teníamos una participación súper baja y hoy creo que nos ubicamos entre las 10 empresas más grandes del país en facturación. Y ahí voy a resumir entonces mi hoja de vida, mi currículum. Empecé con CETAC. Esa es una anécdota muy interesante un amigo de 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 la vida me invitó a trabajar en CETAC que que no la te lo que es que chavo iba a decir pero eso va a sonar. Y estaba bajo los ríos y me dijo así entre chavo y chavo tocando jugo de la lanta que hay una inducción que hace el curoso que dura una semana. Esa inducción es bastante fuerte o sea te da una semana para hacer un zarandeo de todas las personas que llevan a esa a esa inducción. Lo único que me dijo es no le voy a pegar a nadie ese fue su consejo yo tenía más la fama de un zarandeo realmente fue o sea ese tan chiculoso aprendí lo que es el respeto como tratarle a tu superior como respetarle a tu superior es una pesada con esa y ahí vos tenés que decirle sí señor sí señora al que te pasa la mano al cliente a tu compañero de trabajo al al limpiador a todos te tenés que decirle sí señor sí señora eso te da una una posición vos no sos más que nadie vos porque sos vendedor o porque sos vos sos más que nadie eso yo aprendí de esas dos empresas donde trabajé ahí como le dije el cría Ista actualmente Ista aprendí lo que es el trabajo el campo lo que son lo que dijo don Breno vos podés tener todo tenés que tener la mejor tierra el mejor aglórumbo la mejor el mejor fertilizante la mejor maquinaria pero si no tenés ese bien no tenés nada no tenés cultivo no aprendí de cría tenés que tener la mejor semilla si no tenés nada no tenés todo el resto pero la semilla es lo más importante por eso apoyo lo que yo doy lo rey después al hotel empecé como trainee eso era así tipo pasante tenía un salario ahí en Peña Vista y como ahí había ya no había ingeniero agrónico de salud los vendedores eran vendedores me pusieron un poco soporte técnico de ventas y después me trasladaron de casa central a la patriz porque hice un buen trabajo o sea realmente siempre busqué hacer un excelente trabajo destacarme sobre los otros 3.000 a nivel país siempre busqué eso y es lo que tienen que buscar bueno y después ya les comenté lo de Bayer les comenté lo de Calpario les comenté lo de Buf para que vean o sea lo que quiero apoyar ahí son los tiempos que uno está cuando uno empieza cuando uno empieza yo les recomiendo o sea yo personalmente le digo tienen que aguantar más ustedes ven ahí yo que quedé un año un año y medio o dos tienen que estar más bien con la empresa porque realmente a partir del tercer año por ahí le comenzar a conocer a esa empresa y ahí vas a tener los frutos de los beneficios todo el trabajo o sea vas a tener los frutos y beneficios del trabajo que ustedes hicieron eso es muy importante es vestir la camiseta y mostrarle a los jefes a los dueños a todo eso que ustedes están comprometidos con la empresa una rotación al mirar ahí no aguarda si ustedes miran ahí yo con mucho de soledad le quería recalcar por eso puse por eso hoy les digo por mi experiencia hoy les digo intenten estar más tiempo cuando agarran una empresa tampoco pierdan oportunidades tampoco pierdan oportunidades tampoco es es bueno pero tienen que estar ahí si es que están contentos si es que ustedes desarrollaron un trabajo cosechen ese trabajo y a partir del tercer año para ellos no comence nada cosechen bueno bueno actualmente soy director presidente de la empresa RENCO como le digo una multinacional ubicada entre las creo que entre las 10 empresas más grandes del mundo con una facturación de más de 2 mil millones de dólares con presencia en más de 90 países y en Paraguay también como le dije estamos ubicados ya creo que entre las 10 empresas más grandes de Paraguay empecé como gerente comercial me dieron el cargo de gerente general o gerente país y en el 2022 como presidente de la compañía esa es mi hoja de vida ahí tienen mi dirección mi teléfono y si quieren sacar el QR también pueden tener para lo que sea ok muchas gracias éxito muchas gracias muchas gracias